Hola, soy Diego Lainez y van a aprender un poco más de mí. Gran entrenador. Benito Villamarín. Un escenario perfecto. Fútbol. Vida. Familia. Lealtad. Hogar. Papas. Tacos. Comida favorita, puede ser. Trabajo. Equipo. Joaquín. Leyenda. Música. Felicidad. Trofeo. Trabajo. Fobia. Arañas. Sueño. Mundial. Guardador. Leyenda también. Lido. Joaquín. Infancia. Caballos. Sevilla. Pasión. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal. Lido. Lido. Lido.